Y para las personas que me están preguntando por qué no he hecho videos con mis papás, van a pensar que no he venido a verlos desde el primer día, por lo primerito que hice, pero mi papá no se sentía bien, estaba un poquito delicado. Hasta el día de hoy decidí hacerles un video. Aquí fui a comprarles comida, voy a comer aquí con ellos. A que darles un tiempecito el marido que se quede en la casa. O voy a estar con mis papás, ¿eh? Pues llegando le pregunté a mi mamá qué es lo que necesita para la casa, porque pues ya son dos personas adultas que ellos no pueden venir a la tienda. Entonces, pues yo me vengo de volada a llevarles lo que necesitan, porque pues vamos a ayudar a nuestros papás, ¿eh? Y ya a mi mamá le encantan las galletas. Y mire, me vine a agarrarle galletas porque yo sé que con eso le hago feliz, ¿eh? Ya les eché panecito, juguito, que no falte el jabón, el suavité, los sueros, la leche, las galletas. Yo ya les llevo un poquito de todo, ¿eh? Pues vamos a seguir buscando qué más nos encontrar. Y luego me ayudan, bajando las cosas y subiéndolas, ¿eh? Eso me va a ayudar a esas cosas. ¿Ven qué bonitas plantas tienen aquí con mi papá, eh? Miren, qué oído le dicen. ¿A quién le salieron el gusto de las plantas, eh? Miren, miren. Tiene sus buenas plantas. ¿Ve? Él siempre ha sido bien, bien de gusto de los laureles, eh? Ahí está uno rojo, uno rosa. Y acá está un lugar. Ahí está. Y pues ya de ahí me voy a poner a hacer de comer, porque ahorita, pues, está en una dieta bien estricta. No le gusta que lo graben, lo grabo de acá. Me voy a poner a hacer de comer, pero mi papá tiene que comer cosas que no lleven nada de grasa. Bueno, ahí tenemos toda la dieta, lo que debe de comer. Entonces, pues, nada de que le voy a hacer el pozole, los tamales, ni nada. Una filapita asadita con arroz. Y mi hermana, la gemela, mirenla, sentada, que no me ayuda a hacerla. Es muy cansada. Mi hermana nomás está comiéndose las galletas. Allá está también mi mamá sentada. Hermana, ayúdame a hacer de comer. Ahorita te ayudo. Ah, bueno. Y miren lo contento que anda regando sus plantas. No lo había grabado en días pasados, porque, pues, se sentía un poquito mal. Entonces, cuando está en cama, no me gusta grabarlo así. Él anda regando, anda viendo sus plantas. Hoy amaneció mucho mejor. ¿Eh? Una dieta estricta y, pues, tenemos que estarle al pendiente. Ay, ya viene aquí. Aquí está la más cibernética que pueda venir. Ya viendo videos, bien contenta. Yo siento de... Y es un arroz blanco, nomás con puro aceite de oliva, que no debe de llevar nada absolutamente ni cebolla ni tomate ni nada. Entonces, ahí está la rosa. Esto es un arroz de pilar que está en el vino, nomás con un poquito de cal y no debe de llevar nada de nada. Ninguna que está de culinada y con aceite de oliva. Huele bonito. Huele bonito. Nomás le puse un poquito de clara de huevo, para que le quede un saborcito y que huevo si puede comer mi papá. Te mato también. Te mato. La relación que tiene en el teléfono, para que no con mis hermanos, ya lo voy a recoger. Vamos a ver el video. Ya vengo que mira todo el video. Lincha, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Nada. Irala, irala.